Más de 180 millones de Córdobas se han invertido en la ejecución de diferentes proyectos que han permitido mejorar las condiciones de vida de las familias de Esteli. Hasta este momento nosotros hemos invertido en proyectos 179, 180 millones de Córdobas que ahí van desmembrados en calles para el pueblo, en proyectos de agua y saneamiento, en proyectos de caminos rurales, en el 5% para agua, para salud, para educación, para medio ambiente y el 7,5% para agua y saneamiento. O sea, trabajamos también con convenios con el Imbur, el mejoramiento de viviendas, tenemos un proyecto también de extrema pobreza, tenemos el proyecto de ampliación de los servicios básicos en el proyecto Bismarra Martínez. Como cada año se realizó el segundo Cabildo Informativo, espacio que permite presentarle a las familias concejales y delegados de diferentes instituciones el trabajo que se ha realizado desde el gobierno local. Nos estamos congregando en este Cabildo 2024, dará a conocer todo lo que hemos realizado a inicio de este año y de igual manera pues todo lo que se va a continuar haciendo para continuar promocionando lo que es el arte, la cultura, el deporte. Algunos proyectos han culminado, siendo los más emblemáticos el Parque de la Familia y Comunidad, Calles para el Pueblo, Casas de Cultura y Creatividad, entre otros. Y tenemos otra buena cartera en ejecución y ya prácticamente colocar los últimos que nos quedan del año pues para tratar de ser más eficiente y tener más celeridad pues en cada uno de los proyectos programados. Hemos tratado de mejorar la recolección y la cobertura en el tratamiento de la basura. Los mismos cementerios pues nos ha ayudado mucho el cementerio nuevo, por eso estamos haciendo esos accesos importantes que son dos. Eso nos viene a dar mayor posibilidad de movilidad de las familias que utilizan este servicio. Como parte del ornato y embellecimiento de la ciudad se instalará un árbol de la vida en la Plaza Parque Domingo Gadea y se continuará trabajando en el Boulevard Pancasán que lleva un avance del 60%. Muy excelente el trabajo que han venido desarrollando en nuestras comunidades como en los barrios también. Nosotros lo sentimos muy contentos ya que hemos tenido buenos proyectos por nuestro buen gobierno, tanto el gobierno central como el gobierno municipal. La coordinación que hemos venido teniendo ha sido muy buena. Los proyectos sociales que hemos tenido en nuestro barrio hemos tenido respuesta a lo inmediato, ¿verdad? A través de la ejecución de nuevos proyectos y optimización de los recursos disponibles, se fortalece el desarrollo de la ciudad y se garantiza una mejor calidad de vida para las generaciones presentes y futuras. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.